Capítulo 5. Entrenamiento a 5G. Era temprano en la mañana cuando Ix se encontraba con Goku en las afueras de las montañas Paoz, ambos estaban viéndose fijamente listos para empezar en cualquier momento cuando una persona descendió del cielo, se trataba de Picoro quien se acercó en silencio y le habló directamente a Goku. Más te vale no retrasarme, una vez que logré ser más fuerte que tú, acabaré contigo y también contigo, terminó su frase mirando a Ix, a lo que él solo asintió. Y Goku solo sonrió como si el ratón hubiera caído en la trampa. Ix miró a ambos guerreros, el entrenamiento del día de hoy era importante, así que primero debía sentar las bases. Veo que ambos están usando ropa pesada, ¿cuánto es lo que pesa lo que llevan puesto? Preguntó Ix. Pues nunca pude pedirle a Kami-sama que aumentara el peso así que sigue siendo aproximadamente 100 kilos, respondió Goku pensando en como ya estaba completamente acostumbrado a él, fue entonces que ambos escucharon como Picoro se rió. Veo que has estado perdiendo el tiempo, yo por mi parte aumente el peso de mi capa con magia, llevo 200 kilos encima más 20 kilos en mi turbante, exclamó Picoro satisfecho de saber que aún tenía una ventaja sobre Goku. Bien bien, ambos lo han hecho bien, pero llegó la hora de aumentar el reto, Ix hizo aparecer una caja negra con una antena encima, un aparato particular looteado del laboratorio de Kowa, está severamente dañado pero aún funcionaba eso creía él. Solo para que lo sepan este planeta tiene una de las gravedades más bajas que he experimentado en todos mis viajes, aquí yo me siento como pluma en el aire, y eso me da ventaja sobre ustedes, agrego Ix viendo la expresión de sorpresa en sus rostros. Entonces esa cosa que llevas ahí es capaz de manipular la gravedad a su alrededor, cuestionó Picoro. Sí, y más vale que se preparen, no es una sensación agradable solo comienza de una vez, exclamó el Namekusei tomando una postura para resistir el peso de la gravedad, Goku quien vio esto lo imitó. Ix dejó el aparato en el suelo y puso la gravedad en 5G, así el futuro entrenamiento de Goku con Kaiosama no sería en vano, pero no contó con que usar tecnología en mal estado era peligroso. Ix sintió como una presión extraña lo quiso empujar al suelo, pero solo bastó un poco de voluntad para que recuperara su postura. No creí que a estas alturas percibiría un aumento tan pequeño de gravedad, parece que me estoy oxidando que tal chicos como se siente, ah. Sorprendido Ix vio como Goku y Picoro estaban tirados en el suelo tratando de soportar la gravedad, pero algo estaba mal sus caras reflejaban un gran sufrimiento. Esa es una reacción muy exagerada para tan solo 50G. Ix miró atentamente el panel digital encima del cubo donde marcaba el aumento de la gravedad. Sin esperar un segundo más fue a apagarlo pero la máquina parecía haberse estropeado, sin dejar otra opción el chico tuvo que destruirla. Oigan están bien. Ix se acercó a los cuerpo y los sacudió levemente. Goku había perdido el conocimiento, mientras que Picoro estaba respirando con dificultad, sus costillas estaban completamente rotas. Ix sacó dos semillas del ermitaño y las dividió entre los dos, Picoro le arrebató con sus últimas fuerzas la semilla y se la llevó a la boca con dificultad. Mientras que Ix tuvo que triturar la otra semilla y mezclarla con agua para dársela al Saiyajin, lo que provocó que despertara de golpe. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó el Saiyajin confundido, para luego empezar a toser. Parece que hubo una falla con la máquina, ¿están bien? Ix miró a ambos y solo el Saiyajin asintió, y Picoro solo se quedó callado. Me estás diciendo que a él no le afectó nada el aumento de gravedad, qué clase de monstruo es, y qué tan fuerte puede ser luego de varios intentos de prueba y error, Ix logró encontrar un modelo funcional del aparato, aunque solo podía usar el 5G, si excedes esa cantidad la máquina se apagara, cumplía con su cometido así que Ix decidió usarla tal y como estaba. Ya está, la máquina funciona en un radio de 20 metros, como lo sienten siento el cuerpo pesado, es como si usará mi traje por primera vez, pero diferente, señaló Goku mirando su cuerpo y resistiendo el impulso de caer. Prefiero acostumbrar mi cuerpo a la gravedad anterior, sería más retador para el cuerpo, esto se siente como un juego para niños, escupió Picoro, pero bajo su fachada estaba usando todas sus fuerzas para no ceder. Oh, ¿un juego para niños dices? Entonces que sea así, su primer entrenamiento será atraparme, si no lo consiguen en un plazo de 7 días, tendrán que usar estas durante el resto del entrenamiento, Ix sacó unas esposas de su inventario, aquellas que uso en su día para entrenar. Con esta gravedad estoy seguro de que pesará mucho más de lo que sufrí yo en mi día, pueden comenzar cuando quieran, agrego Ix relajando su cuerpo. Su postura tenía mucha de aberturas, Picoro trató de pensar una forma de atrapar al chico, cuando Goku pasó por delante de él para atraparlo. Muy lento, Ix dio un salto esquivando a Goku, no sin antes darle un golpe en la cabeza con una rama que encontró en el suelo. Sin perder el espíritu, Goku dio un pisotón en el suelo para poder impulsarse hacia atrás y atrapar al peliazul, pero este ya no estaba allí, ninguno de los dos lo pudo ver. ¡Picoro detrás de ti! Goku señaló a Picoro y este extendió su brazo para sujetar a Ix, pero solo necesitó agacharse para evitarlo, no sin antes golpear su brazo con la rama. Van a tener que esforzarse más que eso, porque yo puedo estar en todos lados, usando su velocidad y Ix dejó varias imágenes residuales de él, asombrando a ambos guerreros. Esto no será sencillo, fue lo que pensaron, así dando inicio a la semana de la tragedia. Bulma se encontraba en su computadora revisando nuevamente los planos del rastreador que había obtenido de un escáneo. Luego de replicar las piezas faltantes había logrado un gran proceso, 4 de los 5 módulos estaban en perfectas condiciones. Solo me falta esta pieza, aislar cada módulo fue una gran idea, así evito que todo estalle como la vez pasada, un aparato tan complejo, me gustaría quedármelo, si le pregunto a Ix ¿me podrá conseguir uno? El solo tener una pieza de tecnología tan avanzada a su disposición la hacía babear. Oh vaya querida, otra vez pensando en tu novio, entrando a la habitación la mamá de Bulma traía algunos emparedados y un refresco. Mamá, que te he dicho de entrar a mi habitación así, podrías causar un accidente y no es mi novio, es un amigo, Bulma apagó el cautín y dejó las cosas a un lado. No bajaste a almorzar, al menos come un aperitivo, hablo con un tono inocente ignorando cualquier peligro de la habitación. Además deberías ordenar tu cuarto, si tu chico mira este lugar, de seguro se asustará, agrego intentando mover algunas cosas del suelo. De inmediato Bulma la detuvo y comenzó a empujarla lejos de la habitación. Ya te he dicho que él no es mi novio, ahora estoy muy ocupada, y gracias por la comida, después de decir estas últimas palabras cerró la puerta atrás de ella. Además, él es raro, susurró la chica volviendo a su escritorio. Desde que comenzó la búsqueda de las esferas del dragón había logrado conocer mucha gente nueva, había convivido con peleadores experimentados, niños inocentes y viejos verdes, de alguna manera su intelecto y su forma de ser, se superponía a estas situaciones. No es como si nunca hubiera tratado con personas listas, desde pequeña logró entablar conversaciones con científicos hasta con su mismo padre, pero todo eso se limitaba a relaciones profesionales y de familia. Conocer a Ix era algo raro, pensó que si lo trataba como a sus amigos estaría bien, pero él era diferente, incluso llegando a sacar lo peor de ella. El universo es muy grande eh? Bulma siguió trabajando para no pensar en esas cosas. Algunos días pasaron y el entrenamiento mostraba algunos avances, siendo Picoro aquel que llevaba la delantera, mientras que Goku experimentaba con su entorno para hallar otra solución, llegando a lanzarle piedras a Lufuru solo para distraerlo, cabe resaltar que gracias a esto el Saiyajin se ganó las pesas por adelantado quedando aún más atrás en el entrenamiento. Hoy era el 4to día de entrenamiento, y Ix se encontraba esquivando a ambos guerreros cuando un ruido se escuchó en la lejanía, aprovechando que Picoro se lanzó este salto sobre él y se impulso hacia el cielo. A lo lejos pudo observar como una nave se iba volando en línea recta a una dirección en particular, la casa de Goku, al distinguir el logo de Corporación Cápsula, Ix entendió de quién se trataba. Bajando a tierra, vio como tanto Goku como Picoro se lanzaron a él logrando atraparlo, o eso creían. Mientras ambos discutían quién había logrado atrapar al chico primero, Ix se hizo humo. ¿Pero qué? Exclamó Picoro. Es un fantasma, gritó Goku asombrado. No baboso, esto parece una técnica, es la misma que uso el tres ojos, señaló el Namekusei tomando distancia y viendo a su alrededor. Una gran deducción Picoro, es una técnica que aprendí hace mucho, claro que a diferencia de la técnica de Tensinan, yo puedo decidir que poder tendrá cada copia mía, exclamó Ix saltando de un árbol cercano. Goku y Picoro se prepararon para seguir con el entrenamiento cuando Ix levantó su mano. Terminaremos temprano por hoy, Goku tenemos visitas en casa, hay que ir para allá visita. No recuerdo haber invitado a nadie, no podemos dejar que se encargue Kiki y seguir entrenando, comentó Goku despreocupado. Créeme, si hiciéramos eso, Bulma se molestaría, así que límpiate esa cara y prepárate para irnos, respondió Ix imaginando la escena. Ver que le griten a alguien en tu delante es muy incómodo. Bulma. Ella vino hasta aquí. ¿Por qué? Preguntó Goku asombrado por la revelación. Te lo comentaré en el camino, ahora ve Goku y Ix comenzaron a alejarse cuando una voz detuvo a ambos. No me interesa si es el mismísimo Kami-sama vino a verte, no te tomes esto a la ligera, yo me quedaré aquí con la máquina, exclamó Picoro fuerte y claro. Vamos Tilde debes relajarte, el cuerpo también debe descansar, no es así Goku, comentó Ix. Bueno, descansar es una de las bases de la escuela tortuga, así que él tiene un punto. Una vez Picoro quien no entendía a razones, hizo que Ix sacara un pato de juguete y lo dejara delante de él. ¿Qué es esa cosa? Me estás tomando el pelo, Picoro miró escéptico el juguete. Como si tuvieras, Ix se rió disimuladamente mientras aplastaba la cabeza del pato, activando el juguete. Este juguete, Egema Palato fue hecho para una gravedad mayor, es más veloz de lo que aparenta, atrápalo y te enseñaré una forma de mejor esa técnica especial tuya. Al oír estas palabras, los ojos del Namekusei se sacudieron. Picoro, ¿Acaso tenías una técnica oculta? Eso no es justo, planeabas usarla en mi contraverdad. Exclamó Goku bastante ofendido, por no haber podido verla con sus propios ojos. Cállate, se supone que por eso es oculta, tú, ¿cómo lo supiste? Increpo el Namekusei. Porque vi el anime, ah espera, no puedo decir eso desde que vi ese deseo de superar a Goku, es bastante obvio ¿no crees? Es una persona con la que los trucos no funcionan dos veces, pensar en algo nuevo es inevitable, y tú mismo te acabas de delatar, como sabría tu técnica si nunca la he visto, y Ix miró a Picoro con una sonrisa burlona a lo que este se quedó perplejo había caído en su trampa. Ja 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 te atraparon, Goku se reía viendo toda la situación. ¿Por qué no nos muestras esa técnica? Es más, ¿qué te parece si te doy una oportunidad y me la lanzas a mí? Después de pronunciar esas palabras Ix se paró firme esperando a la respuesta del Namekusei que no podía creer lo que decía. Ja. Ese exceso de confianza será tu perdición, no te quejes si mueres, y tú Goku mira de lo que soy capaz, Picoro comenzó a cargar energía en sus dos dedos mientras los ponía en su frente, con cada segundo que pasaba más poder se acumulaba. Increíble es una cantidad de poder gigantesca, mencionó Goku quien ya había percibido el poder la técnica de Picoro. Tiene razón es una buena técnica, aunque su punto débil es el tiempo que toma reunir el ki y lo indefenso que queda el usuario, solo funcionaría si tiene alguien que distraiga al rival, pensó el Tsufuru. Estás seguro que podrás aguantarlo, se ve demasiado fuerte, exclamó Goku algo preocupado, y era verdad porque a diferencia del anime esta vez Picoro estaba en buena forma y tenía más tiempo, llegando incluso a superar el poder que alcanzó alguna vez. Dejen de parlotear que ya terminé, ahora verás, la gran acumulación de ki comenzaba a emitir chispas por todos lados, y Ix notó la diferencia así que endureció su mirada y se preparó para detener el ataque. Makanko Sapo. Extendiendo su brazo, Picoro lanzó la energía en forma de rayo, tomando esta forma de taladro, se apresuró a gran velocidad, el objetivo, el corazón del Tsufuru. Ix veía esto asombrado, si tuviera que estimar el poder de la técnica sería de 2100, eso fulminaría al Raditz de Z, el rayo para él, venía en cámara lenta por lo que solo movió su brazo y redirigió la técnica al cielo, creando un gran estruendo. Y lo que fue unos segundos para él, para el resto fue un movimiento instantáneo. Goku estaba emocionado, Picoro no sabía cómo reaccionar, y el bosque se sacudía violentamente. Es una gran técnica Picoro, pero puede mejorar, tú atrapa esa cosa y yo te la diré. Vámonos Goku, creo que Bulma ya llegó a tu casa hace rato, exclamó Ix alejándose volando del lugar, al mismo tiempo que Goku llamaba a su nube, dejando sol o al Namekusei. Su fuerza fue superada no una, ni dos veces, fue una derrota aplastante incluso sin un enfrentamiento directo, su orgullo no lo permitirá, incluso si debe robar sus secretos él lo hará por el bien de su objetivo. Mirando el juguete, Picoro se lanzó al ataque. ¡Cuac! Ese sonido acompañaría al Namekusei toda la noche. Mira ahí está la nave de Bulma y Griega. Está discutiendo con Kiki. Señaló Ix confundido. Hay que separarlas, por el bien de Bulma, exclamó Goku saltando de la nube, a lo que Ix le siguió bajando. Cada uno sujeto a una chica, Goku a Milky y Ix a Bulma, pero estas los ignoraron completamente y siguieron gritándose. Ya te dije que no vine por tu esposo, además porque vendría por él, refutó Bulma molesta. De seguro te diste cuenta del buen partido que era y viniste a quitarmelo, pero solo para que lo sepas él solo me mira a mí, exclamó Nilt tratando de zafarse del agarre de Goku. Con esa ropa quien se va a fijar en ti, te ves como una anciana, respondió Bulma burlándose. ¿Qué dijiste? Una vena comenzó a marcarse en la frente de la joven esposa quien comenzó a forcejear con más fuerza. Jaja que paso te, ouch. Ix. ¿Cuándo llegaste y por qué me agarras? Ix había soltado uno de sus brazos para darle un tajo leve a la cabeza de la pelia azul quien comenzó a sobarse por el dolor. Gracias a eso la discusión había terminado, pues Milk también había notado a su esposo que la sujetaba. Al parecer todo fue un malentendido causado, por Bulma quien estaba hablando por teléfono y terminó siendo escuchada por Milk, y aunque al principio apeló por el diálogo, parece ser que Milk tocó una fibra sensible de la otra chica, provocando esto. Voy a hablar con ella un rato, ahorita los alcanzamos, Ix arrastró a Bulma detrás de la nave, pues había notado lo que traía en su cabeza. Sí, Kiki ya estará la comida me estoy muriendo de hambre, Goku arrastró a su esposa de regreso a la cocina. Completamente solos, Ix se dirigió a Bulma quien seguía roja por lo ocurrido antes, Ix ya podía adivinar lo que sucedió. ¿Fue culpa de él verdad? exclamó Ix señalando el rastreador que llevaba la chica en su oreja. Asombrada, Bulma asintió quitándose el aparato y entregándoselo a Ix, quien se lo colocó en el oído. Hola me extrañaste? ¿Qué clase de bromas le juegas a la gente? Le gritó Ix a su rastreador o mejor dicho a su inteligencia artificial. Willy. Creí que me extrañarías más, será que ya me has reemplazado. No lo digas con ese tono, me das asco, respondió Ix. Hubo un silencio incómodo entre ambos, es un gusto oírte de nuevo, gracias por no abandonarme esta vez sonaba sincero, incluso su tono artificial parecía haber desaparecido, Ix no sabía cómo reaccionar a esto así que solo quedó callado, pero luego recordó que había otra espectadora viéndolos. Tosegem, no sé lo que sucedió pero sé que fue una broma tuya, podrías disculparte con Bulma haciendo caso Willy pasó al modo altavoz y se disculpó con Bulma. Ella solo aceptó las disculpas y se quedó viéndolos perpleja, hasta que recordó lo que había venido a hacer. Espero que luego me explique todo esto, exclamó Bulma subiendo a su nave. ¿No te vas a quedar? No creo que me quieran recibir, te espero mañana antes que Bulma entre a su nave, Milk salió por la puerta y se inclinó a Bulma, parece que Goku hizo su parte arreglando el malentendido. Perdóname Bulma, no sabía que eras novia de Ix, exclamó Milk a todo pulmón. Goku que mierda le contaste, Bulma se puso roja como tomate y se soltó del barandal cayendo en los brazos del chico, lo que empeoró la situación. Y aunque el malentendido logró arreglarse, parecía que la joven científica aún no podía escapar de ahí, la hora de almorzar había llegado. Esta vez fue Goku quien sin darse cuenta, logró reparar el ambiente, haciéndole preguntas a Bulma sobre los demás, haciendo que la chica olvidara el asunto anterior completamente. También Gohan puso su grano de arena al levantarse para comer, robando la atención de la peli azul quien se acercó al pequeño haciéndole varias preguntas como su edad, asombrándose por su inteligencia para comprender lo que le decían y cómo éste era una completa antítesis del Goku de 12 años que conoció alguna vez. No parece tu hijo, exclamó Bulma viendo al Saiyajin reír. Eso lo heredó de su madre, es muy listo, respondió Goku inocente. Aútil de Goku, parece que Milk había escuchado sus palabras. Bien hecho Goku te ganaste varios puntos jaja, pensó Ix mientras se reía disimuladamente. Después de eso hubo algunas conversaciones como Milk presumiendo del trabajo de Goku, lo que hizo que Bulma lanzara una mirada sospechosa a ambos chicos. Goku y Ix fingieron no haberla vista, mientras las conversaciones continuaban, Bulma incluso se comprometió a traer material de estudio preescolar para Gohan lo que se ganó el cariño de su madre por completo. Bulma salió de la casa tranquila y feliz, mientras que Ix iba a sus espaldas. No te vas a quedar, creí que vivías aquí, preguntó Bulma girándose. Has visto la hora, ni siquiera ha atardecido, te voy a acompañar, ¿tienes dudas no? Responde lo que pueda como pago por ayudarme con lo de mi rastreador, exclamó el Tsufuru desesperado, nunca se pudo acostumbrar a la vida de campo, haría lo que fuera para madrugar aunque sea una vez. No me estás mintiendo ¿verdad? Preguntó la chica dudando de sus intenciones. Lo juro por Uigi, Ix levantó su palma. Ey, ¿por qué por mí? Ix ignoró la queja y se acercó a la nave para subir como copiloto, pero esta se hizo humo haciendo que Ix caiga al suelo, ¿la causa? Bulma, quien estaba recogiendo la cápsula que quedó. ¿Qué estás haciendo? Ix se sobó el brazo. Vamos a volar, es más divertido, vamos llévame, no debe ser algo difícil para ti con lo fuerte que eres, señaló Bulma extendiendo sus brazos. Aprovecha el bug. ¿Yo lo haría y mi parte buena? No la hay, solo existo yo porque me pasa esto a mí, allá se tengo una idea, bueno si tanto deseas volar, hazlo tú misma, Ix extendió su palma y cubrió a Bulma con la cadena del espíritu. Wow que es esto, me siento con mucha energía, ¿es obra tuya? Emocionada Bulma, trato de analizar la repentina sobrecarga. Es una técnica que aprendí, no te voy a enseñar a volar así que estarás en piloto automático, solo debes pensar en volar, explico Ix dándole un breve resumen de lo que tenía que hacer. ¿Eh? ¿Volar? Ah. Bulma salió disparada al cielo. Un clásico, iré por ella, dame asistencia, no puedo descifrar sus pensamientos, hazte cargo de administrar sus ideas, yo me encargo y Ix voló hacia Bulma quien estaba gritando de pánico, parecía que intentaba aferrarse al aire, así que lo primero que hizo cuando el chico se acercó fue clavarle las uñas. Estás loco, casi muero. Exclamó Bulma agitada. Eso sería si cayeras, pero solo querías ir hacia arriba así que eso no sucedió, te lo dije responde a tus pensamientos, eres lista imagina una forma de desplazarte y yo me encargo de el resto, señaló el Tzufuru. En realidad yo estaré haciendo el trabajo, donde está mi recompensa considerando que ella te salvó la vida, se lo debes a un indecisa. Bulma imagino una forma de desplazarse en el aire, no pasó mucho tiempo hasta que se acostumbró a la sensación y empezó a disfrutarlo. Mira lo que puedo hacer, exclamó mientras daba piruetas en el aire. La capital del oeste está por allá, solo hay que volar en línea recta, señaló Ixa acelerando. Hey. Espérame, Bulma comenzó a seguir al chico sin perder de vista las montañas y los prados a su alrededor, incluso llegando a ver dinosaurios. Luego de una hora ambos llegaron a Corporación Cápsula aterrizando en el patio y sorprendiendo al Dr. Brieff. Una disculpa y una pequeña ayuda después, Ix se presentó al padre de Bulma, todo iba bien aunque por alguna razón el señor no dejaba de mirar al chico, hasta que se animó a hablar. ¿No seremos familiares? Cuestionó el padre de la chica. Papá. Bueno hija, tu padre era muy activo en su juventud, es posible que, papá. Es una broma solo una broma, además su cabello es un azul más degradado, aunque podría ser un posibilidad. ¿Acaso mamá sabe de estas cosas? Ix vamos a mi habitación, dijo Bulma arrastrando al Tsufuru por el pasillo, entonces ya están en ese nivel, se rió el padre acariciando al gato en su hombro. Mejor vamos a la sala, Bulma cambió de dirección y llegó a Ix a la sala, donde se encontraba su siguiente prueba, la madre. Wow en el anime no se nota pero es más joven de lo que aparenta, no parece que haya tenido dos hijos, pensó Ix sin despegar la mirada de ella. Siento que estás pensando algo muy atrevido sobre mi madre, Bulma golpeó el costado del chico. Ouch MMM, la madre de Bulma ya los había notado y se apresuró al chico. Hola hija, ¿qué chico más bonito has traído, es tu novio? Porque todos dicen lo mismo, es un amigo, y está de paso, así que si nos dejas solos un momento, comentó Bulma. Oh ya veo, entonces ¿qué te parece si me llevas a algún lugar bonito en otra ocasión? exclamó la madre de la chica, sujetando el brazo de Ix. Ja ja que incómodo, a veces me pregunto si ustedes dos de verdad se casaron por amor. Suspiró Bulma algo decepcionada pensando en la relación de sus padres. Luego de expulsar a su madre de la sala, se quedó conversando con Ix sobre varias cosas referentes al espacio. Ix omitió aquellos detalles que afecten a la historia, no es como si no tuviera miles de experiencias. No pareces muy sorprendida, comentó Ix algo impresionado y un poco decepcionado. Bueno, no es que desconozca la vida del espacio, mi hermana es amiga de un extraterrestre, era un policía del espacio y se llamaba Paco. ¿Taco? Bulma tenía dificultades para recordar. ¿Jaco? Respondió Ix por reflejo. Sí. ¿Ese mismo lo conoces? Cuestionó Bulma acercándose al chico. Ese si lo vi alguna vez, mi trabajo me impide convivir y relacionarme con él, pero digamos que conozco a su superior tu trabajo. ¿En qué trabajas? Preguntó Curiosa. Eso es un secreto jaja, se rió nervioso, pues ya había revelado mucho. Vamos dile que trabajas para el tirano más vil del universo, ya verás que risas si claro, y que te parece si después le cuento que existen dioses de la destrucción y muchos universos no te olvides de las diversas líneas temporales, para más placer Bulma notó el cambio de expresiones del chico y cómo fijaba su mirada en la esquina. ¿Se comunican por lo pensamientos, verdad? ¿Eh? Sí, solemos comunicarnos así, es bastante útil a la hora de desplegar órdenes, respondió Ix. Es un invento impresionante, me dijiste que lo construyó tu raza, deben ser muy listos, pero tú eres un peleador, qué curioso jajaja. Eso es porque, los rostros de varias personas queridas pasaron por su mente, tengo que ser fuerte para proteger a las personas que quiero, respondió Ix con una mirada cargada de nostalgia. MMM, Bulma notó algo en su mirada, algo que ya había visto en ella alguna vez. ¿Tienes novia? Bulma pensó que tal vez eso era complicado por no decir difícil así que se iba a corregir. Ah, sí, una respuesta inmediata y sin ninguna duda o vacilación salió de la boca del sufuro tomando por sorpresa a la chica. Bueno es normal que tenga una, es un gran chico, pensó Bulma algo pensativa. Bueno, en realidad son dos, agrogo. ¿Eh? Al principio se mostró sorprendida y luego cambió a una mirada afilada, asustando al chico. NMM malinterpretes, no estoy jugando a dos caras, las amo a ambas por igual, y Ix sacudió los brazos negando cuando malentendido. Eso dicen todos, la mirada de Bulma ejercía más fuerza sobre el chico. Al menos escúchame. Exclamó el sufuro tomando distancia. Bien, te escucho, respondió Bulma sorprendiendo al chico, y ya cometí ese error una vez, te voy a escuchar más te vale decir la verdad, agrego a la vergonzada. Ix explicó rápidamente los acontecimientos que llevaron a su situación amorosa. Luego de unos minutos, Ix le pasó un pañuelo a la señorita que se encontraba lagrimeando. Ella murió, y la guardaste en un collar, es un gesto de amor genuino, entre llantos Bulma sujetó el pañuelo y se sonó la nariz con fuerza. El chico había modificado un poco la historia para no revelar la existencia de las esferas del dragón de cereal. Sí, Ix sonrió algo incómodo. ¿Pero dónde está ella? Preguntó Bulma y era algo razonable pues no parecía que el chico lo trajera en el cuello. Lo tiene una buena amiga mía, respondió Ix, recordando el mensaje que le había dejado. Me preguntó si ya le habrá llegado. A Chu, creía que los Saiyajins no se enfermaban, comentó Maki chocando su espalda contra la de Okura. Parece que alguien hablando de mí, aunque es un mal momento, suspiró Okura viendo al grupo de enemigos que habían rodeado a ambas. Ambas chicas se encontraban en un bar medianamente lujoso y popular en ese sector del espacio. No destruyas el local, si lo conservamos en buen estado podremos recuperar parte de la inversión, respondió Maki sacando sus garras de aquí. TCH, por eso no me gusta pelear en sitios cerrados, vamos, gritó Okura lanzándose a pelar. Sí. Ah. Maki también se lanzó al ataque. Una paliza después, Okura se encontraba pisando la cabeza del dueño del bar. Mr. Cravel, se ha atrasado en sus cuotas de forma deliberada, esto es un asunto que ya no podemos dejar pasar, será puesto a trabajar en las minas hasta que logré pagar su deuda, Okura llévalo, exclamó Maki anotando algunos datos en su tablet. Malditas P asterisco ras, que se han creído, sabía que su organización eran unos explotadores, no debí confiar en ustedes, gritó el ahora ex dueño del bar. Oh, me parece haber oído algo interesante, Mr. Cravel, le importaría decirme que vean estas imágenes, Maki se acercó y puso su tablet en los ojos del hombre quien al ver las fotografías, negó con fuerza. Eso no soy yo. ¿De dónde sacaron esas fotos? El tipo se retorcía en el agarre de la Saiyajin pero era inútil, Okura aplicó un poco de fuerza para que dejara de moverse. Malversación de fondos, venta de productos adulterados, sabotaje de naves a sus clientes para obligarlos a recurrir a sus servicios, y no tiene dinero para pagarnos, vaya chiste, ya tengo lo que necesito, vámonos y que el resto del equipo se encargue. De repente un tipo corpulento se levantó de la pila de cuerpo y miró a ambas chicas con rabia, en sus manos traía una jeringa. ¿Qué está esperando Usal? gritó el ex dueño, pero fue noqueado por locura de inmediato. Sin esperar un segundo más el tipo se inyectó el contenido de la jeringa y se lanzó a Maki, algo le decía que debía esquivar pero era tarde, la velocidad del tipo era bastante superior. ¿Estás bien? preguntó Okura bloqueando el ataque del tipo quien furioso trató de usar su otro brazo, pero fue mandado a volar por una patada de las Saiyajins. El cuerpo del enemigo salió disparado traspasando varias paredes, saliendo del local. Bueno, son daños menores, comentó Okura algo nerviosa. Estos no son daños menores. Y esa cosa sigue despierta, señaló Maki mirando al agujero que se había formado. Yo me encargo, Okura salió disparada por el agujero y embistió a su enemigo arrastrándolo por el suelo. Sin embargo el monstruo no parecía sentir el daño en absoluto, sujetando la pierna de Okura, la lanzó lejos, para luego cargar un ataque de Ki en su brazo y lanzarla. Eso no. Usando solo su mano, Okura desvió el ataque a su izquierda. De pronto Maki se puso delante del ataque y lo redirigió al monstruo musculoso, causando una gran explosión. ¿Qué parte de no dañar el local, no has entendido?, gritó Maki visiblemente irritada. Perdón, no me fijé, Okura junto sus manos y se disculpo. Un rugido sonó en todo el planeta, del humo salió la figura del monstruo humanoide y expulso una gran cantidad de Ki. Ese se hizo más fuerte, comentó Maki algo asustada. Parece que ahora será un reto de verdad, Okura se lamió los labios, hace tiempo que no tenía un buen combate. En eso el monstruo se detuvo en seco y escupió sangre, no pasó un segundo más y ya estaba en el suelo, al acercarse Maki y Okura confirmaron sus sospechas. Está muerto, mencionaron ambas. ¿Cómo se hizo tan fuerte en poco tiempo?, cuestionó Okura revisando el cuerpo del tipo. Parece que se inyectó algo en el brazo, el dueño sabía de algo, tendremos que interrogaron, respondió Maki yendo de regreso al local a ver al ex dueño, pero cuando lo encontraron algo raro había con él. En su boca había espuma y ya no respiraba, él también estaba muerto. El cobarde se mató, resopló Okura pateando el cadáver. No, los informes decía que era una persona muy ambiciosa, él nunca se habría matado solo por esto, hay algo raro aquí, Maki se quedó pensativa. Ahora que lo dices, algo no se siente bien, Okura recordó a Koa por unos instantes pero descartó la idea. Yix se encargó de él, ya no es un problema para nosotros, pensó la Saiyajin calmando su corazón. Será mejor que infórmenos de esto a la central, un droga que aumenta la fuerza, es algo muy peligroso, Maki subió a su nave con Okura tras de ella. Siempre hay enemigos, no importa en qué parte del espacio estés. Era de noche, en un prado se encontraba un Namekusei completamente exhausto, con una mano sujetaba su pecho con fuerza, y con la otra sujetaba un pago de juguete completamente roto. Él le lo hice mientras recuperaba el aire, Picoro miró a las estrellas, su cuerpo no respondía así que no tenía otra opción que dormir ahí. Ese solo esperen, pronto lo superaré, y yo dominaré este mundo y cualquier otro una convicción fuerte brilló más que las estrellas esa noche. Capítulo 6. Una noche en la capital del oeste. Luego de una charla amena con Bulma, Yix salió de las casas de los Brieff y se fue a pasear por la ciudad, ya había pasado algunos días desde que llegó a la Tierra y aunque con mentiras logró convencer a Milik del trabajo de Goku, esa mentira no solo necesitaba de palabras sino también de dinero. Conseguir dinero, suena sencillo, pero es todo lo contrario a como esperaba. ¿Podrías vender el combustible espacial? O quizás algo de acero Cachín no es que no lo haya pensado, Bulma se ofreció a pagar por los materiales, pero lo iba a consultar con su padre primero, respondió Yix pensando en cuánto tiempo tardaría eso. Luego de un silencio prolongado Willy volvió a hablar. Oye y si lo robamos qué. El grito llamó la atención de las personas, por lo que el Tsufuru se disculpó y salió corriendo a otra calle. Con la teletransportación no sería problema olvídalo, no robaremos nada, somos honrados, refutó Yix. Tienes razón, fui un loco y me ofusqué después de caminar por un rato, Yix vio un anuncio en la pared y tuvo una idea. Creo que aún tengo la máscara de Mr. S en el bolsillo, comento con una sonrisa. O no, o si tilde dejando atrás el letrero que decía un 5 millones de ceniz, Yix se adentro en el callejón entrando a un local, que en contraste con su exterior el interior estaba completamente lleno de gente por todos lados Y en el centro del lugar había una enorme jaula con tipos peleando. Y aunque tenía toda la pinza de ser ilegal, al parecer era todo lo contrario, Aún así las caras de muchas personas podrían asustar a cualquier niño. Con la máscara puesta Yix fue a registrarse siendo atendido por un señor a que al escuchar su seudónimo lo miró con duda. ¿Pasa algo? No, todo conforme, espere su turno con los demás y Yix se alejó sin poder escuchar como la señora se cuestionaba en silencio. Tal vez sea algún admirador. Los minutos pasaron y una gran gondio inicio al evento. Un presentador de aspecto regordete, y con poco cabello se paró en medio de la arena y gritó con todas sus fuerzas. Buenas noches, damas y caballeros sean bienvenidos a la décima edición del torneo de las artes mixtas Vaya nombre más curioso si le ponían artes marciales, se confundirían con el otro, Además, mientras Yix y Willy conversaban el presentador continuaba explicando las reglas de los combates, como había una reja cubriendo todo el campo no había reglas sobre salir de la plataforma, a menos que la rompan. Cada combate tenía un tiempo límite de 30 minutos, en caso se acabe el tiempo hay un jurado que decidirá quién pasa a la siguiente ronda. Pierde quien se rinda o caiga inconsciente, y matar al oponente está prohibido obviamente. También he de informar que esta será la penúltima edición del torneo, comentó el presentador, recibiendo la decepción del público. Pero no es motivo de pena, porque hemos recibido información de la isla Papaya, y en exclusiva podemos afirmar que se han iniciado las conversaciones para retomar el torneo mundial de las artes marciales en su edición número 24, aún no hay fecha confirmada pero espérenlo con ansias todo el público vitoreó de la emoción, incluso se podía escuchar a mucha gente murmurar. ¿Es verdad lo que han dicho? Que no escuchas viejo, regresa el torneo de las artes marciales no he visto uno desde la última edición cuando se presentó la supuesta reencarnación de Picoro Daimaku. Hombre acaso eso no fue solo un rumor de voy a amar al monje, esta noticia le fascinará. No pensé que ese torneo era tan importante para la gente. Bueno eso explica por qué Mr. Satan se hizo tan famoso y popular cuando ganó, a la gente de verdad le gusta este tipo de eventos de ahí se dio inicio a la presentación de los peleadores, los gritos de la gente indicaban quienes eran los favoritos. Entonces no existen preliminares, supongo que todo cuenta como espectáculo, pensó Yix subiendo a la plataforma siguiendo las indicaciones del presentador. Presentamos al participante número 13, llamado, ¿eh? ¿Es en serio? El presentador arqueó las cejas y miró a Yix de reojo. ¿Hay algo malo? Preguntó el chico sin entender el motivo del silencio. No, aquí tenemos al participante Mr. S. Un silencio sepulcral seguido de las más grandes carcajadas que había escuchado en su vida, parece que la gente de verdad le parecía gracioso el nombre. Es el nombre de un héroe espacio pensó Yix algo incómodo por manchar el nombre del difunto héroe. Diversos comentarios podían escucharse en el público. ¿Qué nombre más ridículo acaso está tratando de imitarlo un fan? Hasta yo tengo más de coro es una burla a Mr. Satan sí, de seguro no llega ni a cuartos de final al escuchar sus voces y Yix abrió los ojos de la sorpresa al escuchar un nombre tan particular. Parece que Mr. Satan ya tenía un nombre antes de hacerse famoso jaja y Yix se rió disimuladamente hasta que una voz gritó de una de las vigas saltando a la arena, lo primero que pensó Yix no fue en su presencia en ese lugar, sino en su apariencia. ¡Qué joven! Con total confianza tomó el micrófono de las manos del presentador y le habló al público. ¿Cómo pueden reírse de un fan tan devoto? Es un placer ver que mi nombre te ha inspirado, espero que llegues a las finales, te estaré esperando, exclamó Mr. Satan sujetando la mano de Yix y sacudiéndolo con fuerza. Es si lo mismo digo, respondió Yix procesando lo ocurrido mientras caminaba de regreso a la sala de espera. Ya lo escucharon gente, el actual bicampeón reconoce a su fan y espera grandes cosas de él, démosle un gran aplauso, el presentador sabía cómo alentar a las masas. Aunque sin darse cuenta había llevado la atención de varios peleadores a Yix, que no dejarían pasar la oportunidad para humillar al bendecido por el bicampeón y reafirmar su poderío. Los primeros combates habían iniciado, las peleas eran buenas. Para Yix quien había experimentado peleas de vida o muerte, se sentían como ver pelear a dos hormigas por un trozo de pan. Todo sea por el dinero, reafirmando su voluntad Yix subió a la plataforma junto a su contrincante, un peleador gigante con músculos en los músculos, tenía un poder descabellado, literalmente era calvo. Ambos se dieron respeto si se le podía considerar así y el presentador dio inicio al combate. Debería fingir una pelea pareja o aplicó la de Saitama, espero que hayas dicho tus últimas palabras, porque este lugar será tu tumba, exclamó el peleador gigantesco. Si sabes que está prohibido matar ¿verdad? Respondió Yix mirándolo confundido, ninguno de los dos se estaban moviendo. Vaya. Parece que el participante Mr. S está rogando por su vida apelando a las normas del combate, todo indica que el participante Ajeta es completamente superior. Pero si yo no he dicho eso, pensó Yix mirando al presentador estupefacto. Nunca pierdas de vista a tu oponente Ajeta se lanzó de cabeza con todas sus fuerzas, el resultado era inevitable, pero todo el público quedó sorprendido cuando Yix con una sola mano sujetó la pelada del peleador inmovilizándolo. Oye tú suéltame. He conocido a calvos más fuertes, murmuró Yix para que solo lo escuchara su contrincante. Parece que en un giro de los acontecimientos Mr. S ha logrado atrapar al peleador Ajeta con una sola mano. ¿Será acaso que estamos frente a una nueva promesa de las artes marciales? Dudo mucho que lo que esté haciendo este tipo sea artes marciales, pensó el peliazul. Yix seguía pensando qué hacer para ganar el combate, pero al no pensar en nada decidió terminar todo de un solo golpe. Levantando su puño, lo bajó a toda velocidad pero de alguna forma el peleador Ajeta había logrado zafarse, haciendo que Yix se distrajera golpeando el suelo con más fuerza de la que quería demostrar, quebrando el punto de impacto. Yiii. Gritó el peleador pelado viendo tal demostración de fuerza. Uf que suerte que ese golpe no le dio, si muriera me quedaría sin el dinero del premio, Yix suspiró de alivio y se puso en posición de pelea, para aunque sea aparentar que iba en serio. El participante Ajeta ha logrado liberarse del agarre de Mr. S, parece que está listo para pelear, escuchen su grito de combate, estamos a punto de presenciar una pelea llena de esencia, todos los espectadores están asombrados de ver la fuerza de Mr. S, esperaban con ansias que ambos se agarraran a golpes para decidir al ganador. Yo, me rindo, abriendo la jaula con sus manos desnudas Ajeta salió de la plataforma y susurró estas palabras al presentador para luego seguir su camino. Todos estaban estupefactos, hasta el mismo Yix no pensó que se acabaría tan rápido. El primero en salir del trance fue el presentador quien dio por ganador a Yix, recibiendo los aplausos del público y el abucheo de quienes querían ver una gran pelea. Algunos compañeros de Ajeta querían acercarse a él para preguntarle el motivo por el cual se rindió, pero este solo se cubrió la cara y corrió lejos del local gritando que nunca más volvería a pelear. Lo has traumado sabes que no fue mi intención, pero parece que usaremos el método Saitama para salir victoriosos de esta pero se está olvidando de, de que. Olviden o no era nada importante vamos, no me puedes dejar con la curiosidad iniciando carga 10% a, está bien. Espera, tú no te cargas. ¿Y qué es este de Jabu? Los siguientes combates pasaron sin pena ni gloria, un peleador ágil que usaba su velocidad a su favor, fue noqueado por su propio ataque al estrellarse contra el suelo después que Yix lo esquivará en el último segundo. Además de un peleador que usaba magia, Yix se sorprendió cuando vio como el sujeto escupía fuego por la boca, tratando de apagar el fuego, sopló con fuerza estrellándolo contra la jaula y haciendo que perdiera el conocimiento. Justo ahora Yix se encontraba viendo la pelea de Mr. Satan vs. una versión joven de Spopovich, ambos parecían tener un duelo de zumo tratando de someter al otro. En un determinado momento Satan había logrado sujetar a Spopovich lo suficientemente fuerte como para levantarlo en el aire y tirarlo hacia atrás, para luego dar un gran salto y dar un golpe con su antebrazo en el cuello de su rival dejándolo fuera de combate. Nunca dude de la fuerza de Mr. Satan, es el humano más fuerte después de los guerreros Z. Creo luego de que terminó los cuartos de final, los cuatro peleadores fueron llevados a otra sala, dado que había empezado un receso de 30 minutos antes de las semifinales y la final del torneo. Parece que nos dan una comida simple a cambio del espectáculo, es un buen detalle para los peleadores, aunque el ambiente no lo estantó, pensó Yix mirando a su alrededor. A excepción de Mr. Satan, los dos peleadores devoraban a Yix con la mirada, al no saber quién iría en su contra, ambos trataban de intimidar al chico. Debido a la máscara, Yix no pudo comer nada, salvó un emparegado. Esto fue notado por el bicampeón, quien no dudó en acercarse y dar unas palmadas al chico. Relájate muchacho, prometo que si te toca contra mí, no iré con todas mis fuerzas, disfruta del resto de combates jajaja. Luego de dejar esa palabra, Satan salió de la habitación siendo seguido por su asistente que después de dudar un rato se animó a hablar. Te disculpe Satan, de casualidad ha visto los combates del peleador Mr. Eso sabes que no tengo tiempo para eso estoy vigilando a mi hija, si ha llegado a las semifinales eso significa que es fuerte, pero míralo está nervioso, tal vez ya haya llegado a su límite, es mi deber darle confianza, respondió Satan completamente seguro de su victoria. Pero señor, mire esto, el asistente levantó una tablet donde se veían los combates de Yix, cada uno era una victoria total. Mr. Satan se puso un poco nervioso, pero siguió manteniendo su fachada confiada. Es bastante hábil, pero también tuvo mucha suerte, mira aquí, casi se resbala peleando contra ese calvo, tendrá fuerza pero le falta la técnica adecuada o, es verdad, si usted lo dice, el asistente no volvió a dudar de las palabras de Satan y siguieron avanzando. El tiempo pasó y ya había empezado la semifinal, como era de esperarse Mr. Satan había ganado su combate con una amplia ventaja. Eso hay que a su oponente le dio dolor de estómago por la comida del receso. Estamos a punto de presenciar uno de los combates más esperados en la noche, por un lado un aplauso para al participante Mr. S. El público comenzó a aplaudir y gritar extasiados, Yix había demostrado dar un gran espectáculo en toda la noche y ganó el reconocimiento de la gente. Y por el otro lado tenemos a un peleador capaz de lanzar a sus enemigos con solo levantar sus palmas. Un aplauso para el participante Katsuo al igual que Yix, el otro peleador también era bastante apoyado por el público. El combate había iniciado y tal como se había esperado el participante Katsuo levantó su mano y emitió una gran presión, sin perder ni un segundo el peleador Katsuo comenzó a golpear varias veces al aire con la palma extendida. Yix comenzó a retroceder bastante sorprendido, no por el poder chico. Es un usuario de Ki, comentó el Tsufuru para sí mismo. Creí que estaban extintos no seas exagerado, sin contar a los guerreros Z. Hay muchos usuarios de Ki que, no, tienes razón están casi extintos. Katsuo estaba sonriendo confiado de sus victoria, detuvo sus ataques solo para ver como su contrincante estaba de pie sin ningún rasguño o rastro de cansancio. No puede ser, dijo entre dientes, para después ponerse en posición y respirar profundamente. El participante Katsuo está preparando su ataque especial, puede que esta pelea termine antes de los esperado. Exclamó el presentador mientras daba un pequeña explicación de la habilidad especial de Katsuo. Yix podía sentir como el ki del peleador frente al aumentaba levemente, sabía que ese era su último ataque lo que en parte lo había decepcionado un poco, así que se puso en posición y soltó un golpe con la palma extendida, enviado a volar a Katsuo, ganando el encuentro pues había roto la jaula. Impresionante le ha ganado con su propia, Mr. S ha sido la gran sorpresa de esta noche, logrando ganar cada combate sin mucho esfuerzo, y hablo por todos al decir que esperamos con ansias el combate Mr. S contra Mr. Satan. El público comenzó a aplaudir y celebrar la victoria del peleador Mr. S, esperando una gran combate entre él y Mr. Satan. Mientras tanto, uno de los asistentes se encontraba tocando la puerta del baño, con una pequeña niña en brazos. Mr. Satan ya va a iniciar el último combate por favor salga de ahí, diles que no puedo participar, la comida del receso me cayó mal, también llama a mi abogado pienso interponer una demanda, exclamó Satan detrás de la puerta del baño. Sabe que no puedo hacer eso a estas alturas del torneo, comentó el asistente para luego ver a la niña pequeña que trataba de quitarle su tablet, dándole una idea. Hágalo por su hija, ella necesita de su ejemplo para que sea una gran peleadora cuando crezca, agregó el asistente para convencerlo. No hubo respuesta del otro lado, esto hizo al asistente suspirar y tomar su tablet para comunicarse con los organizadores, pero una voz lo detuvo. Lo voy a hacer, abriendo la puerta con fuerza, Mr. Satan salió lleno de valor. De regreso a la plataforma, y X se encontraba esperando a Mr. Satan mientras pensaba en una estrategia para no cambiar la historia y tal vez obtener un beneficio. Está claro que no puedo ganar, pero me duele en el orgullo perder a propósito y X entró tan profundo en su propio mundo, que no notó la presentación de Mr. Satan y el inicio del combate. Todo el mundo miraba como Mr. S no se movía de su lugar quieto como una estatua. El presentador no perdió su oportunidad para hacer su trabajo. El participante Mr. S, ha sucumbido a la presión y se ha quedado congelado del pánico, podrá recuperarse antes de que Mr. Satan decida atacar. La gente gritaba el nombre de Mr. Satan quien, no daba crédito a lo que veían sus ojos, pensando en que tal vez Kami-sama le había concedido un milagro. Con el valor a tope, Mr. Satan dio un gran grito y se lanzó a golpear a Yix, quien con un movimiento de su mano mandó a volar a la molestia que lo estaba interrumpiendo. En eso algo que nadie esperaba sucedió, Mr. Satan había sido enviado a volar por un solo movimiento del chico enmascarado, el silencio inundó el público. Lo veo y no puedo creerlo, el participante Mr. S ha logrado golpear a Mr. Satan, ¿Acaso será este el final del bicampeón? El silencio del público representa la tensión de esta batalla, comentó el presentador, sacando un pañuelo para limpiarse el sudor. Yix quien había salido de su trance miró al público dándose cuenta de que algo raro había sucedido, la sorpresa llegó cuando vio a Mr. Satan intentando ponerse de pie con dificultad. ¿O no? ¿De verdad está lastimado? Ahora como arreglo esto, pensó Yix sintiendo algo de culpa. Mientras Satan quien se encontraba de nuevo en pie, miraba a su oponente con cautela pero al mismo tiempo con temor, desde que perdió a su maestro a manos del asesino Tao Pai Pai, se juró a sí mismo ser precavido con aquellas personas de actitudes extraordinarias. Aún estoy a tiempo de decir que me duele el estómago, solo debo llamar al referí griega. Satan se sujetó el estómago con su mano derecha cuando una figura llamó su atención entre el palco VIP, era su hija pequeña en brazos de su asistente quien hacía todo lo posible para levantarla y que pudiera ver a su padre. Videl, su hija que tan solo había nacido, hace unos años huérfana de madre. Podía ver como su cabello negro se sacudía mientras agitaba sus brazos, y aunque de lejos no la podía escuchar, pudo entender lo que decían sus labios. Ta, pa sus primeras palabras, le dieron un giro a sus ideas, sabía que no podía ganar, pero no permitiría que su hija viera como su padre esté rotado, aún si tiene que jugar por debajo del tablero, si no construye una imagen confiable para su hija, ¿cómo podría mirarla a los ojos? Dando un grito con todas sus fuerzas, llamó la atención de todo el público. Yo el gran Mr. Satan no caerá fácilmente, he probado tus habilidades y te reconozco, ahora comenzará el verdadero combate, exclamó Satan con todas sus fuerzas. El público vio este acto como un gran demostración de sabiduría de parte del bicampeón, sin dudar en sus palabras todos aplaudieron y gritaron emocionados. Vaya, si que sabe darle a su público lo que quiere, supongo que yo también debo hacer mi parte, pensó Yix poniéndose en posición de pelea. Mr. Satan aguantándose el miedo, respiró hondo y se arrojó a Yix, lanzando varios ataques que Yix recibió sin oponer resistencia. Ahora que Mr. Satan está yendo en serio el participante Mr. Ese no puede hacer nada para detener sus golpes, su racha de victoria se ha visto truncada por el poder del bicampeón. Mientras el presentador comentaba el combate, Satan se dio cuenta que algo no estaba bien, su oponente no parecía tan fuerte como antes, aún así prefirió no tentar su suerte y llevar la pelea a una lucha de fuerza, usando el mismo duelo de zumos como hizo con su anterior rival. Ambos estaban lo suficientemente cerca por lo que Satan dio inicio a la conversación. Ey amigo, parece que eres más fuerte de lo que creí, tengo un favor que pedirte besa a esa niña que está ahí, susurró Satan señalando disimuladamente al palco de arriba. Yix hizo caso y miró al palco donde encontró una niña pequeña de pelo negro y ojos azules, aunque su peinado la hacía irreconocible, no había que ser un genio para saber quién era. Es la primera vez que la traigo a verme, solo por esta vez crees que me puedas ceder la victoria, exclamó Satan con algo de nerviosismo. Lo siento pero yo vine por el premio, y el del segundo lugar me parece muy poco, respondió Yix firme. Vamos, muerde el cebo, pensó el peliazul. Satan no sabía qué más podía hacer, pero repaso las palabras del chico. Dinero eso es, puedo darte el premio, yo tengo mucho dinero no lo necesito, solo déjame ganar si? Soy un hombre de palabra, dijo Mr. Satan lanzando una sonrisa confiable. ¿Estás seguro? Según tus recuerdos este tipo era un patán antes de la llegada de Majin Buu es un patán pero no es una mala persona, además en el peor de los casos solo tenemos que coaccionarlo un poco jeje, pensó Yix dejando salir un poco de fuerza, causando algo de dolor en el bicampeón que malinterpretó el gesto. Está bien, te puedo dar el doble del premio si quieres, el doble está bien y Yix miró esto sorprendido ya que no esperaba tal oferta, por lo que se quedó callado unos instantes antes de responder. Está bien, tenemos un trato, lánzame tu mejor golpe, yo me encargo del resto, exclamó Yix sonriendo bajo su máscara. Dando un salto hacia atrás Satan tomó distancia y gritó en voz alta. Prepárate aquí viene mi golpe mi final, exclamó Satan a todo pulmón. El público clamaba su nombre al unísono y el presentador comentaba emocionado. Bajando su ki al mínimo, Yix vio como Satan se lanzó hacia el listo para golpearlo en la cara. Satan punch. Un gran golpe impactó en el rostro de Yix mandándole a volar, haciendo que caiga contra la reja. Ouch eso si me dolió nadie te dijo que bajes tu ki, con solo haber fingido habría dado el mismo efecto quería darle más realismo, espera, eso que sale de mi nariz es sangre? Lo tendrás que averiguar cuando te saquen del ring, estás inconsciente recuerdas? Si si, inconsciente, solo debo esperar al anuncio del ganador y tal como lo había anticipado, el presentador se acercó al cuerpo de Yix y puso dos dedos sobre su cuello, su pulso indicaba que estaba vivo, pero claramente estaba fuera de combate por lo que inició el conteo regresivo. 3, 2, 1, señores y señora tenemos un ganador, el ahora tricampeón Mr. Satan lo ha vuelto a hacer, den un gran aplauso todo el público aplaudió con fuerza, algunos agitaban banderolas con el nombre de Satan, mientras que otros notaron algo extraño en la platía. Mr. Satan quien estaba alzando sus brazos en señal de victoria estaba tambaleándose, como si hubiera perdido la energía de golpe, cayó en el suelo inconsciente. Alguien llame a los enfermeros, Mr. Satan ha caído, hay que llevarlo a tópico, usando el micrófono el presentador llamo a los asistentes para que busquen a los enfermeros cuando una figura se puso de pie. Yo lo llevaré, exclamó Yix cargando el cuerpo de Satan. Pero usted no estaba desmayado, pregunto el presentador aún con el micrófono en mano. Mierda me había olvidado de ese detalle, ese sí lo que pasa en que Mr. Satan me dio un golpe a los nervios que me dejó paralizado por unos instantes pero ya estoy bien, fue un gran combate, en agradecimiento yo lo llevaré a enfermería su mentira logro colar en el público quienes sintieron una gran admiración por el segundo lugar, despidiendo a ambos en víctores y aplausos. Yix dejó a Satan en la enfermería y con la excusa de que le dolía el cuerpo él también se quedó en la habitación, así aprovechó un descuido de los enfermeros y logró que Satan comieran una semilla del ermitaño. Estas cosas de verdad son muy útiles pensó Yix viendo como Satan había despertado de golpe, mirando a ambos lados, sus ojos se cruzaron con los de el chico enmascarado y no pudo evitar pensar lo peor. No puede ser. Sujetando su cabeza Satan pensó que todo era un sueño y en realidad él había perdido. Ey, Satan cálmate, está bien, has ganado, solo te desmayaste por el cansancio, dijo Yix calmando al tricampeón al mismo tiempo que el ruido de una puerta azotada llamó su atención. Era la pequeña Videl que hacía todo lo posible para no caerse mientras corría a la cama para abrazar a su padre. Mr. Satan había tardado un poco en reaccionar, vio a su hija confundido y exclamó. Sus primeros pasos, casi me los pierdo. Con lágrimas en los ojos cargo a su hija lanzándose una gran sonrisa para que no viera su llanto. Detrás de ella venía su asistente quien se disculpó de inmediato por haber descuidado a la niña, al parecer ella había saltado y corrido desde el palco VIP hasta la enfermería, toda una proeza para una niña humana de la edad de Gohan. Después de bajar a su hija, esta vio al enmascarado que había causado daño a su padre y sin dudarlo fue a golpearlo, sus golpes no herían físicamente pero sí mentalmente. Creí que los niños eran más dulces como Gohan, parece que me equivoqué creíste mal, además será mejor que hagas algo, su papá está comiéndose las uñas, lo estás matando de los nervios bueno, no se me ocurre nada pero puedo improvisar quitándose la máscara y X dejó ver su rostro, sorprendiendo a los presentes, incluida la niña que pensó que debajo de la máscara había un hombre feo. Tu padre es una persona muy fuerte, no es así. Agachándose a la altura de la pequeña y X sonrió para transmitirle confianza y aunque la niña no entendía bien sus palabras entendió lo que quería decir. Papá campeón, exclamó Viral feliz. Y X extendió su puño y la niña lo chocó mientras se reía y volvía con su padre, quien le lanzó una mirada de agradecimiento a Ylix que este correspondió. Los minutos pasaron y Satan envió de regreso a su asistente junto con su hija a la cafetería para así poder hablar con Ylix en privado. Nunca tuve oportunidad de ganarte, eres mucho más fuerte de lo que pareces, me tienes impresionado jajaja, exclamó Mr. Satan sonando lo más amistoso posible. Pero de forma instantánea se dio cuenta que no era lo que de verdad quería decir. No pareces herido, así que supongo que mentiste para entrar a esta habitación conmigo, agregó Satan. Ylix asintió y vio como Satan se relajaba en su cama. Tranquilo soy un hombre de palabra, después de recibir el premio te lo daré, pero la parte faltante está en mi casa, te daré la dirección, puedes pasar por el otro día, se lo encargaré a la servidumbre. Pensé que eras una persona más arrogante, confiado y altanero, dijo Ylix algo sorprendido por verlo en ese estado tan tranquilo. ¿O eso? Es más un espectáculo, el mundo cambia ¿sabes? Desde que se suspendió el torneo de las artes marciales, la influencia que esta tenía en la gente fue desapareciendo, explicó Satan contando los sucesos posteriores al torneo número 23. Contó como luego la apertura del torneo de las artes mixtas, esta enfrentó un fracaso abrumador, la gente no estaba emocionada por los combates lo que hacía que solo se presentara un pequeño grupo de gente, fue gracias a Satan quien haciendo gala de grandes espectáculos, desde romper tejas y tablas, hasta cargar vehículos pesados, logró llamar la atención del público de regreso a los combates y fue en las peleas donde formó su actual personalidad que es tan característica. Bueno, tal vez me he dejado llevar un poco en estos últimos años, sabía que tarde o temprano llamaría la atención de personas más fuertes que yo, he logrado esquivarlo hasta ahora, pero no estaría mal retirarse a esta edad, con mi fortuna puedo abrir un dojo, perdón estoy divagando jajaja felicidades acabaste con sus ganas de pelear, exclamó Willy sarcásticamente. Ey eso no es gracioso, es grave, pensó Yix preocupado, hasta que se le ocurrió una buena idea. ¿De qué hablas? Tú mismo lo has dicho, eres quien llegó las artes marciales de regreso al foco de atención, exclamó Yix mientras pensaba en todo lo que hizo en Z para aunque sea cargar sus palabras de un sentimiento verdadero. Artes mixtas, lo que sea, el punto es que aunque no seas el hombre más fuerte del mundo tienes carisma y eso es algo que no muchos peleadores poseen literalmente al único guerrero Z que veo haciendo estos espectáculos sería a Yamcha y estoy seguro de que su fama de mujeriego lo sepultaría de inmediato. Pero tú podrías encargarte de eso, tienes buena cara serías como un idol de las artes mix, marciales, agregó Satán volviéndose a sentar en su cama. No gracias, solo vine por el dinero, además si te preocupan las personas fuertes, creo que te puedo ayudar con eso. El tono con el que dijo las últimas palabras llamó la atención del tricampeón que no podía negar su interés en ese tema. ¿Qué estás pensando? Preguntó Satán. Ya lo verás, se trata de, y así Yix pasó los siguientes minutos explicando su idea a Satán quien quedó impresionado y al mismo tiempo emocionado. ¿En serio no te importa? Preguntó Satán solo para confirmar. Solo pienso que ambos podemos salir beneficiados de esto, respondió Yix encogiéndose de hombros. Ambos se estrecharon la mano cerrando un gran trato que cambiaría levemente el curso de la historia. De regreso a la plataforma Yix y Mr. Satán estaban frente a la audiencia recibiendo su premio y dando algunas palabras, el tercer puesto se había retirado con su dinero en privado. Yix se había vuelto a poner la máscara pues quería que su identidad pública permaneciera en secreto, en silencio vio a Satán dar la noticia que había creado. Frente a todos reveló cómo el participante Mr. Ese era en realidad un discípulo de su maestro que había sido educado junto a él, pero se había separado debido a la pérdida de su maestro. Agregando varios detalles ostentoso la historia conmovió a muchos, y dio explicación a la gran fuerza que demostró el peleador enmascarado quien ya se había ganado su séquito de fans. Demasiado ruido jajaja, murmuró Yix tratando de sonreír al público. Ya te acostumbrarás, respondió Mr. Satán con su hija en brazos. Luego de que el evento terminó, Satán le entregó una mochila a Yix con todo el dinero del premio, al principio quería darle un maletín pero era muy obvio, así que optaron por esta opción. Y esta es mi dirección, pasa por ahí y recibirás el resto, ¿en serio no tienes celular? Preguntó Satán confundido. Es probable que me compre uno en estos días, estaré algo ocupado así que iré dentro de una semana más o menos, respondió Yix despidiéndose. Ya estaba completamente cambiado por lo que no le importaba si lo reconocían. Caminando por la ciudad llegó a una zona poco circulada y emprendió vuelo de regreso al monte Paoz. Jajaja no estuvo nada mal, dijo para sí mismo mientras volaba por la ciudad. ¿En serio hay algún beneficio en ser su tapalera, siempre haces cosas extrañas, mencionó Willy refiriéndose a Mr. Satán. Siempre que tenga un rival más fuerte puede recurrir a mí y así conservar su título del más fuerte, después de todo soy el segundo más fuerte así que si yo gano significa que Satán también ganará, mientras la gente piense así, significa que gane mucho, exclamó el tzufuro orgullos de sí mismo. Yo diría más bien que lo extorsionaste, un millón de ceniz por cada vez que lo ayudes es un robo que digas eso siendo tú la máquina fría y calculadora, me hace parecer un monstruo, solo estoy cobrando lo justo, después de todo es una gran mentira, respondió Yix tratando de justificarse. En serio desperdiciamos un capítulo para esto, murmuró el rastreador en un tono casi inaudible. ¿Qué dijiste? Nada, que ya está amaneciendo y debes entrenar a esos dos, ¿estarás bien sin dormir? Seguro. Es pan comido, exclamó el tzufuro. Gane. Exclamó Goku mordiendo el brazo de Yix. Te dije que debías dormir y Yix miro esta escena estupefacto antes de gritar de dolor. Ah. Fin del capítulo 6